¿Te has preguntado alguna vez cuánto valor tiene tu propia palabra? Bienvenidos a un nuevo Lunes Braca. Estamos acostumbrados ya en un mundo donde la gente bota tanta basura como sus propias palabras. Y si hoy quieres aprender a tener confianza y establecer relaciones sanas en medio de todo un basurero, entonces comienza por saber cuánto vale cada palabra que dices. De un tiempo acá se volvió norma establecer acuerdos y compromisos a través de documentos y papeles completamente legales que nos hacen cumplir nuestra palabra. Y aunque no se trata de que hoy podamos cambiar eso o no, hay un detalle que personalmente nosotros sí podemos hacer diferente. Darle conciencia al valor de tu palabra es saber que cada cosa que dices, cada cosa con la que te comprometes, cada cosa que expresas y manifiestas es un acuerdo que haces contigo mismo y por eso debe hacerse. No pierdas la costumbre que tu palabra es un acuerdo de confianza y que la gente al mismo tiempo note y te referencie como alguien en quien se puede confiar y que te sientas tú tranquilo por volver a cerrar negocios, establecer acuerdos, establecer alianzas. Y qué bacano que aunque no podamos cambiar el basurero en el que vivimos lleno de palabras vacías por gente vacía, nosotros sí sepamos que somos alguien que valora y cuida cada detalle y cada compromiso que manifiesta a través de sus palabras. Y hay un último ejemplo que te quiero poner del valor de la palabra y es que hoy, si tú estás viendo este video es porque sabes que en algún momento dijimos que cada lunes ininterrumpidamente íbamos a subir un video para compartir contigo un mensaje. Y si es la primera vez que estás aquí viéndolo, entonces suscríbete y dale compartir y activa las notificaciones para que sepas que nosotros, por nuestra palabra, hasta el día de hoy, ni siquiera hemos fallado una sola vez de ponernos una cita cada lunes. Y recuerda que mi nombre es Alexander Berndona Buchaybe y te mando un fuerte abrazo totalmente anaranjado y espero que tú, dándole valor a tu palabra, limpies este panorama y este basurero porque vas a ser alguien que empieza a generar relaciones de valor solo por el verdadero compromiso con cada cosa que dices. Te mando un fuerte abrazo totalmente anaranjado y espero verte nuevamente, como hemos dicho en nuestra palabra, en un nuevo lunes anaranjado.